La linterna lo suelta en el suelo Vale, pero escuchad, escuchad, vamos a ver ¿Qué hago? ¿Compro otra cámara con mi dinero? Yo he comprado una con mi dinero Con mi dinero yo he comprado otra Vale, pues voy a ver qué compro Comprar cámara de vídeo Menú, añadir Cámara de vídeo Y una linterna Ah, vale, ya tenemos dos linternas Cuatro linternas, sí señor El psiquiátrico para cuando tengamos 27 cámaras No, de por sí los edificios vienen ya con algunas cámaras ¿Quieres dejar de tirarme las cosas por el puto garaje? Bueno, a ver un segundo A ver, espera, 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 antes de nada Joder Bueno, pues, le we go Here we go We, we go Cuidado con lo que dicen los fantasmas, te escuchan No, si ya, ya Ya Buenas chicos Ya está aquí mi primo Carlos A ver Descubre Descubre el tipo de fantasma A ver, escuchadme Objetivo 1 Descubrir el tipo de fantasma Vale 2 Obtener un fantasma que camine a través de la sal 3 Fotografía un lavabo que contenga agua sucia Y 4 Fotografía el fantasma Vale, de aquí podemos sacar Ahora mismo ¿Tenemos la sal? Sí, sí Sí, sí Vale, pues eso hay que ponerlo Hay que ponerlo en... ¿La cojo yo la sal? Que alguien coge la cámara Y el libro El libro no va a hacer falta, ¿no? O bueno Sí, sí, no El libro hace falta siempre Para ir... Vale Para ir descartando pruebas Vale, vale Pues yo voy a hacer una cosa ¿Cuántas plantas tiene esta casa? ¿Una solo? Dos Vale, pongo Una cámara arriba Vale, sí Ahora lo vemos Vamos Es de día o de noche Libro, libro Libro De noche Ahora cogemos más cosas, vamos La llave la habéis cogido La llevo, la llevo, la llevo Vale Entrar Ahí O sea, por allí Vale, pues vamos a hacer una cosa Uh La típica casa de... Vale Una cámara puesta No, no, pero bueno Primero hay que ver Donde hay actividad Sí, sí, pero Si no la encontramos Felipe ¿Llevas por ahí la cámara? Felipe Llevo la de vídeo, creo Aquí hay una llave Cógela, cógela Que se va a regalar Dame la cámara, Felipe Que alguien se venga conmigo Oh, no O para el sótano Nano ¿Dónde pongo la tercera? ¿La cámara? Sí Es que deberíais de esperaros A ver cuál es la habitación Más sensible ¿Sabes? Vale, pero ya tenemos dos Por si hay orbe o lo que sea Es que a lo mejor Aguántala, aguántala Vale, vale Estamos todos juntos ¿Dónde estáis? En el garaje Pero vamos, que ahora mismo No debería haber peligro Ya, bueno Te recuerdo que Que ha aparecido Antes de los cinco minutos Llevamos el medidor ¿Lorito la polla? Sí, blanco Que lo lleve Que lo lleve al loro Y encendido Yo creo que aquí no es, eh Creo que va a ser O abajo O arriba Ole, tu huevo Uy, ya empezamos Uf, cuánta habitación Nunca me han gustado Las casas con tantas puertas Dame, tampoco Aquí hay algo encendido Ah, no Es un despertador Hostia Que se abre el armario Le he dado al agua Ya, ya he visto Ahí sale una foto al agua No, por ahora no No tienen nada por ahí De momento sigo la temperatura Que él tiene el aparato El aparato blanco Que lo lleva Lo llevas encendido, ¿no? Sí Sí, sí Lo llevas encendido Aquí hay otro baño Aquí tampoco Y creo que se han caído los plomos Sí Se han caído los plomos Hostia, qué susto Me ha dado, pijo Opinión Es que deberíamos bajar Echarle un ojo a las cámaras Un par de minutos A ver si vemos algún orbe O algo Vale, aunque nos quedamos Registrar eso Danos por mucho Que nos jodan Pues había actividad De ahí lo de las luces Pues ha bajado bastante Se me ha olvidado Encender una cámara Cago en la vida La de arriba Se me ha olvidado, tío Esa la he puesto en el salón He puesto otra Abajo La de arriba, tío Abajo ¿Dónde? ¿En el salón he puesto una? No, no, no Ahora Mira Quitaros, coño Que no veo el... He puesto esta abajo Apuntando a la puerta A la zona del salón Esta del pasillo de abajo Queda hacia el salón O sea que Esta primera Esta la puedo cambiar Y luego arriba Había puesto una en el pasillo Que es donde yo creo Que por ahí hay algo Vamos para arriba otra vez Eh, pero vamos No sé Si es que... Vale Sí Aunque yo para arriba Yo iría abajo Ya Pero si es por encender La cámara de arriba Actividad de uno Hay que encender bien las cámaras Dejarlas bien colocadas Y luego... ¿Plomos primero? Estaba por ahí Vamos Estaba por aquí En esta puerta de aquí Sí No, no Seguime, seguime Ah, no Ah, no Eh Actividad 5 Actividad 5 Actividad 5 Actividad 5 En el baño Vale, caído Se da la luz Se da la luz Se da la luz Se da la luz He puesto la cámara Que estaba apuntando al baño Voy a recoger la del salón Aún queda el sótano Sí, pero yo creo que está aquí A mí me da una lectura Baja de temperatura En la entrada del garaje Estamos entre 13 y 15 Y más de 24 grados Yo lo he tirado Pues no es tan mal sitio por ahora Venir al garaje A ver si es aquí o no Aquí, aquí, aquí Me está dando aquí Donde está la caja de herramientas Por aquí me está dando 3-4 grados Hace un momento Pongo cámara Sí, es aquí A ver, dejad aquí todo el libro Una cámara Una cámara Ya está puesta Ya está puesta Está aquí Cámara puesta ¿Dónde? Aquí, aquí En el taburete Vámonos Vámonos El libro habría que ponerlo ahí Dentro del garaje Vamos a recuperar cordura Yo soy el primero que sale Más cago que la dos Bueno, que Vamos a ver las cámaras 70 Baja Baja un 15 Cada vez que entramos Vamos a ir al garaje Vamos a dejar el libro en el garaje ¿Vale? Y la sal puesta Ahí en medio ¿Vale? A ver si la pisa O lo que sea Igualmente Yo no tengo hueco Pero Alguien tendría que llevarse Al interno otra violeta Por si hubiese huellas Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Pues vamos Vamos Actividad Actividad lo mismo Vale, vale También dejo Dejo el spirit Eh Se ha encendido una luz arriba No, no, no No, no Cosa mía Fallo mía Fallo mía Hay que apagar la luz Antes de irnos Apaga Apaga A salir Que rápido salimos todos Sí, sí Mira Vamos a ver Orbes Tenemos orbes Lo he visto Sí Y Aquí, nada Está ahí He dejado el spirit box Y hemos dejado el libro Y la sal Que por cierto La sal Cabrones No la dejéis ahí ¿Por qué? Coño Recoger el bote No, es que Tiene tres dos Y no tiene manera Ya lo he tirado El bote Ah, pues aquí está el bote Ahora Tenemos orbes Ya tenemos una prueba ¿Vale? Nos vamos todos al libro Al siete Orbes Tenemos FM Por encima de cinco Negativo todavía Negativo Vale Solo se comunicará Con las personas Que estén a solas Puedo llamarlo Por su nombre ¿Alguien tiene cojones Ahí solo? ¿En serio? Se trata de que hay más cosas Que hacer ahí Bueno Vamos a buscar Vamos Está claro que es el garaje Sí, sí John Taylor Vale Yo la llevo Sí, sí, sí Al suelo, ¿no? Sobre todo Y todo eso Pita, pita Medidor FM Por encima de cinco Fuera, ¿eh? No aquí En el baño Me estaba pitando En el baño No hay reacción en la sal No, estoy No veo huellas Tampoco No me acuerdo cómo se llama Alguien Acaba de moverse una puerta Ahí, ¿eh? Acaba de abrirse una puerta John Taylor John Taylor Amarillo, amarillo Eh, aquí, ¿eh? ¿Lo ves? Negativo ¿Quién lleva la cámara de fotos? No había cámara de fotos, ¿no? Ah, vale Sí, sí La cogí yo Vale, vamos a hacer una cosa ¿Quién ha apagado la luz? Sí ¿Quién ha apagado la luz? Suéltamela en el suelo Carlos, suéltamela en el suelo Aquí al lado del libro Estaba aquí Me ha apagado un grito en el oído, tío ¿Sí? Pues entonces está en la cordura, jodido Se te está yendo la cabeza, tío Eh, estoy escuchando puertas Con el botón derecho Sacas la foto John Taylor ¿Estás con nosotros, John? John Taylor ¿Estás con nosotros? Eh, debería Eh, Carlos ¿Qué haces con eso? Eh, vamos a lo del baño A lo del baño ¿Dónde decías? Por aquí Estaba Pero no Nos han cerrado Está ahí Lo veo, lo veo Sube las escaleras Ha subido las escaleras Ha subido las escaleras Ha subido las escaleras ¿Vale? Y nos ha encerrado en la casa Sí, sí, sí Eso es que la actividad está al 10 Vale, ya tenemos dos pruebas A sorbes y al 10 Bueno, lo de siempre Eh, míralo, 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 míralo 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 Ya, ya, ya Mirad a ver la puerta Toma por culo Uh Ha salido del garaje, eh Su puta madre Qué susto me ha dado, tío Lo he visto por la escalera Es que vaya pico No, no, no te creas No Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nos hemos conseguido nada todavía El fantasma es la hora de un 30 Hueso de 0 ¿Qué me lo traes? ¿Te la sal? Hay que intentar Hay que intentar llevarlo al garaje, tío Como si es Eh, eh, eh La cámara La cámara del garaje Algo estaba parpadeando La luz o algo Pero Mira, mira Lo ha apagado Ha apagado las luces Apaga la cámara No Las luces A ver si os podéis quitar Que parecéis tontos Pues habrá Habrá que ir Joder, macho Es que Vaya toalla A ver Simplemente Hay que llamarlo Y centrarnos en el garaje, tío Lo del agua Una vez que tengamos Una vez que tenemos Primero que saber Qué tipo es Eh ¿Sabes? Ha subido al nivel 5 La mierda de esa ¿Caslo? Sí, eso ha subido al nivel 10 Mira, tío Mira, mira Pero esto no Pero esto no ha subido No Vale Se llamaba Se llamaba John Taylor Vamos A los bestias Y escucha Y nos quedamos ahí Sin salir corriendo No para de encender Y apagar las luces No ha escrito nada Ha sonado, ha sonado, eh Pero a cuántos ha puesto A... Nada John Taylor ¿Estás ahí? Uf Ya parpadea la cosa John Taylor ¿Estás aquí con nosotros? John Taylor Yo escucho cosas Escucho cosas Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Lo he escuchado Está matando a mi hermano Está matando a mi hermano Sí Hacedle la... Hazle una foto Hazle una foto Está aquí No, 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 no Sí ¿La has pillado? No, no, no Lo he pillado Vale, nos quedamos Nos quedamos, ¿vale? La huella de sal La huella de sal ¿Qué? ¿Tiene? Ahí Espérate Hazle una foto Hazle una foto Al cadáver Hazle una foto Al cadáver Carlos Una foto Al cadáver Vale, vale No hay nada No hay nada aquí Vale, nos quedamos ¿Vale? ¿Quién tiene la cámara? Vale ¿Quién tiene la linterna? ¿Carlos? Creo que esto se ha colgado, tío No tengo mediciones, eh Vale, voy a... ¿Qué? Venga, ya ¿En serio? Me ha sacado de la partida No puede volver a entrar No Vale, pues nos quedamos dos hermanos El putadón, tío Habíamos hecho una foto de tu cuerpo Para el seguro Ya No, pues a ver Si yo sigo dentro de la partida Lo que pasa es que yo estoy muerto Hombre, qué diferencia Mierda No he escrito en el libro No he reaccionado a la sal Hostia, la sal no ha rezonado No No No, es que... No, ¿sabes lo que sí que tienen que hacer estos cabrones? Es pasar la puta linterna ultravioleta por el suelo Porque ¿sabes qué pasa, nano? Que nos ha contado una de las fotos como huellas dastilares Del... Del... Del muerto Por lo tanto, ya sabemos qué tipo es Solamente puede ser uno ¿Cuál? Es un poltergeist Hostia, Pedrín Está en la escalera No lo ve No lo ve Pero estaba en la escalera Acho Comparte Ah, una cosa Para el vídeo Comparte Compártelo por Por el este, tío Que lo vea Yo estoy grabando Ah, mierda Eh Está aquí Está la vida de hacer con ellos Sí, sí, lo veo Está aquí dentro del coche Ah, se le ha ido Sí, lo veo Estos dos No sé cómo nos ha liquidado Se ve como si estuviera en el mar Ya, ¿sí? Sí Agobia mucho menos, tío Falta es que pasen La linterna ultravioleta por aquí Hostia, míralo, míralo, míralo Toma foto En toda la cara A ver, pichón ¿La tienes? Hostia Uy Qué miedo Hostia Pues si con eso ya lo tendrían, ¿no? Si ahora mismo lo tenemos Lo que pasa es que ellos no lo saben Ahora, esto le va a durar En cuanto uno muera A ver a ver qué pronto sabe el otro Cagando Hostia Mira, mira, va uno, va uno Qué valiente mi Carlos Qué valiente mi Carlos Te enseño Qué bueno El problema es que el que muere pierde el inventario, tío No, ah, vale Sí, sí A mí se me han devuelto las cosas A ver si se... Del otro lado Del más allá ¿Me oís? Solo hay una opción Ah, mira Tenemos dos Claro, pijón Te lo he dicho Ah, mira Oh, hemos conseguido dos Vale, pues nos vamos a ir No, pero si sabes qué tipo Vale, entonces Tú tienes marcado poltergeist Que tal Hostia No he visto el... No he visto el... El libro Había escrito algo en el libro No Pero si pones en el libro Orbes Y... Y al otro, hostia Orbes, sí Y lo de... Que creo que nos ha... Es que fíjate Vete al libro, nano Que si yo estoy fuera Mira, que por el huella Tactilar es fantasma Qué foto, qué foto del fantasma, eh No, 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 déjalo, coño Dice Carlos Yo creo que nos vamos a ir así Pero sin marcar ningun... Espérate, déjalo, déjalo A ver que... Supongo que habrá marcado algo A ver si he acertado yo Es por tergay No lo sé Yo es que lo estoy viendo en tu pantalla Cargando el juego Era un porter gay Era un porter gay ¡Ja, ja, ja! ¡Qué masa! Vale, corto la pantalla, nano Corto la pantalla, vale Vale A ver, chicos Os hemos dejado O sea, nos hemos dejado Yo me he caído, tío Se me ha caído el juego Sí, no A mi hermano se le ha caído Yo os he dejado hacer A ver que tal lo desenvolvíais Habéis cometido un fallo tremendo, Carlos Hay que mirar más el libro ¿Estaba escrito? Vamos a ver No, vamos a ver No La J, el diario nuestro Fíjate una cosa Es que el juego tiene su bug No sé por qué motivo Una de las fotos que hemos hecho Habéis fotografiado Aunque no se veía Porque no había luz ultravioleta Habéis fotografiado Yo tengo las fotos Ponía huellas dactilares Y hostia, que raro Que nos lo haya contado Como huellas dactilares Que al fin y al cabo Es una prueba Si tú pones en el diario Orbes Y huellas dactilares Solo había un tipo De fantasma, tío Podíais haber ido En cuanto Ah, vale, vale, vale Creo que ya sé lo que ha pasado ¿Eh? ¿Qué? Creo Hay una foto Del suelo del cadáver Y creo Que lo ha considerado Como si hubieran pisado la sal Y hubierais sacado una foto De la huella en la sal Es posible Es posible Ah, tío Pues a mí me ha chocado Qué putada Pero bueno, bueno Ha estado Yo sí lo he acertado Era un polster, gay El colega Que, por cierto La imagen En primer plano Foto de Ney Del colega La tenemos Sí, sí, sí Esa la tengo grabada La tengo grabada Menudo especial Bueno ¿Echamos otro o qué? Entra, va entrando Entra, va entrando Nano